Hola que tal amigos de Contra Noticias, yo soy Margarita Rodríguez y les voy a hablar sobre el salario mínimo. Expertos en economía han dicho que desde hace 13 años no hemos tenido realmente un aumento en nuestra economía mexicana. Incluso el INEGI dijo que el 50.7% de los ocupados no ha aumentado su salario en términos reales. Empresarios establecen que los salarios no están sujetos al salario mínimo, por lo que el aumento a este realmente no sirve de nada. La gente más bien gana sobre la productividad que generan en sus empleos formales. Además con este supuesto aumento del 102.68 pesos a 123.22 pesos, si lo multiplicamos mensualmente da un total de 3.700 pesos, solamente 100 pesos más que ganan los ninis afiliados a jóvenes construyendo el futuro. Por lo que yo te pregunto, ¿qué opinas?